Bueno, pues a CREMEX, que ha sido noticia importante a lo largo de varios meses, pero las cosas empiezan ahí a precipitarse. Está con nosotros algunos de los socios, pues no sé si llamarles defraudados, porque ustedes dicen que todavía hay esperanzas de recuperar y que todavía está muy defendible el tema de recuperar sus ahorros. Recibo y me da mucho gusto a Alma Verónica Saucedo, a Carmen Rocha y a Bernardo Gutiérrez. Gracias. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué pasó después de la detención? ¿Es relevante o no? Y la otra cuestión, la posible adquisición de los activos de CREMEX por otra empresa, que es Caja Popular Mexicana. ¿Qué saben ustedes de todo esto? Pues que Gerardo, ya detuvieron a Gerardo. Al parecer hay pruebas en contra de él. Habíamos hablado de 700 demandas y veo que ahorita nada más se están ejecutando 300, creo que son suficientes. De hecho, siguen demandando. El jueves vamos a seguir demandando. Mañana vamos a otro grupo de personas a seguir con las demandas. Pues realmente, Gerardo ya está ahí. ¿Significa algo? ¿Que se empiece a hacer justicia? Mucho, mucho. Digo, finalmente, para nosotros tiene un significado muy grande, puesto que hay mucha gente que ha fallecido por esta causa. Sí, que les dieron infartos, que les dieron X enfermedades y que no tuvieron su dinero para poder ser. Que estaban en tratamiento médico. Así es. Entonces, finalmente hay una esperanza de que se está haciendo justicia por ellos. Nuestro objetivo jamás ha sido que nadie esté en la cárcel. Nuestro objetivo es recuperar nuestro dinero como debe de ser. ¿Sí? El 100% con nuestros intereses y con nuestras partes sociales. Ese es nuestro objetivo, no que alguien esté en la cárcel. Más sin embargo, yo creo que como responsables de una caja, tanto uno como el consejo, son responsables, son los administradores, fueron los que tomaron las decisiones. Y si vigilaron, si no administraron, pues tienen que hacer frente, ¿no? Porque los socios les pagaron su sueldo. Si prestaron dinero sin garantías, por ejemplo. Exacto. O sea, el no cumplir su trabajo como debería. Incluso si hubo dolo, también se tiene que saber esto, porque ahí sí habría ya una intención de causar daño. Exactamente. Entonces, digo, ¿por qué tiene que ser nuestro dinero para allá y no para acá? Si nosotros somos los menos culpables. ¿La Procuraduría de Justicia les ha informado algo? ¿A quienes han demandado? ¿Ha habido algún tipo de reuniones? ¿O el gobierno o el Estado? ¿No tienen? ¿Sólo lo que apareció en los medios de comunicación? Únicamente. O sea, aquí el detalle es de que no ha habido ningún acercamiento con el procurador. Es más, ni con el gobierno ni con el secretario de gobierno del Estado de Guanajuato. No ha habido ningún acercamiento con parte de ellos. Y lo que se le pide prácticamente al gobierno es que ejerza eso, el Estado de Derecho. Y, por otro lado, al Consejo de Administración y de Vigilancia para que convoquen a una asamblea extraordinaria. Y, finalmente, se diga... Esto estaba en proceso. Nos decían que había ya una convocatoria o que estaba por salir una convocatoria. Había una convocatoria, perdón. Había una fecha para la convocatoria. Era de 5 a 6 de mayo. Entonces, ahora, si fuera a ser la asamblea, ya estuviéramos en las preasambleas, porque debe ser por lo menos 15 días antes las preasambleas de la asamblea. Para elegir representantes. Ajá, para elegir representantes de las preasambleas. Ahora, a mí me tiene como muy, pues muy, sumamente mortificada que viene la AM, que la señora dice que por ley es en mayo, pero que ella se puede tomar más tiempo. La actual gerente. Ajá, la actual gerente. Entonces, pues yo... Recuérdame su nombre. Carmen Rocha. No, no, no. Rosalinda González Barrientos. Y la señora Guadalupe González Esparza. ¿De Consejo de Vigilancia? Comité de Vigilancia. De Consejo de Vigilancia. Entonces, pues sí, después de esperar año y medio, también hay personas que dicen que nosotros estamos cobrando. Se imagina, si estuviéramos cobrando, estaríamos felices de que se llevara una prórroga. Pero estamos ya, esto para nosotros ha sido invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y pues la verdad sí es muy, muy difícil aceptar que se una prórroga más, porque las asambleas, casi es seguro, la asamblea que no se hizo. Y más molestia va a ser que las señoras solamente saquen un desplegado donde en el periódico, como lo han hecho siempre, sin tener contacto con la gente, diciendo la asamblea se va a atrasar. Ahí no tienen ustedes alguna defensa jurídica para obligar a que se realice esta asamblea, recabar firmas de los socios, etc. Ellos están, bueno, necesitamos cerca de 5 mil firmas para poder hacer algo. Realmente ahorita lo que estamos haciendo es esperando, ellos pueden inclusive hasta extenderse seis meses más. Bueno, y esto perjudicará mucho el proceso de adquisición. Totalmente. ¿No? Si no se lleva a cabo esta asamblea. Así es. Sí, realmente perjudica mucho. Me preguntaban el otro día que si tenía alguna relación lo que pasó con Gerardo. Obviamente, pues es bueno, bueno, porque el señor tiene que pagar 750 millones. ¿Quién es? ¿Rosa Linda? ¿Creen que esto les afecta un poco los equilibrios? No, porque al momento de que Gerardo está en la cárcel le tiene que pagar. Digo, para que pueda salir él tiene que pagar más de 700 millones de pesos. Bueno, pero si el proceso continúa, hay varios implicados con sus firmas. Gerardo no podía operar sola todas las cuestiones de préstamos sin garantía, etc. Hay un comité de vigilancia, hay… Dicen que Gerardo era el que los mandaba y que ellos tenían que hacer lo que Gerardo decía. Creo que no exime de responsabilidad. Entonces, no lo exime. Digo, finalmente, ellos fueron contratados para administrar y vigilar, no para estar bajo las órdenes de Gerardo, de un subalterno. Entonces, pues tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata. Pero yo insisto en que pueden no llamar a la Asamblea y pueden evitar la posibilidad de que Caja Popular Mexicana adquiera y el asunto podría seguir por mucho tiempo. Habiendo 33 mil socios, 5 mil firmas podría no ser tan complicado. Sí, digo, así como están manejando las cosas, nosotros consideramos que pueden hacer inclusive agarrar a los empleados y decir, tú te haces pasar por socio, tú te haces pasar por socio y van a votar por esto y no convocar a las preasambleas. Y nada más decir, ya se hizo. Y en la medida en que todavía no hay una quiebra formal, no puede intervenir la autoridad. O sea, el fideicomiso este de México, como sea, FIPAGO. Entonces hay como un gran limbo, ¿no? Así es. Donde ustedes son los más perjudicados porque siguen limpaz y no recuperan su dinero. Sí, realmente nosotros somos los perjudicados. Ya tenemos un año y medio de verdad. Ya muchos estamos cansados, pero seguimos en la lucha porque tenemos que recuperar nuestro dinero del 100%. Es lo que nosotros decimos. O sea, ¿por qué me van a ofrecer a mí un 70%, un 80%, un 90%? ¿Por qué yo tengo que perder? Pero ya se vienen esas porque ni eso les están ofreciendo. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Ya no sabemos qué está pasando. Aquí de repente gente ha llamado. Oigan, ¿a dónde me comunico? Pero muy poca. Porque la mayor parte de la gente no le interesa de los 33 mil. Porque los hemos puesto en contacto con ustedes. Algunos de los que nos preguntan, se vuelvan a tal, vean en tal página de Facebook, etc. Así es. Bueno, pues nuestros teléfonos es el 331-1441, el 435-2618 y el celular 135-9891. El domicilio que tenemos, los defraudados, está en la calle Celaya 401, en la Colonia Industrial, a pocas cuadras de distancia de donde está la matriz de Acremex. Y pues ahí estamos para servirles, ¿no? Y se pueden contactar por la página de Facebook también, ¿no? Sí, nuestra página de Facebook es Socios Afectados con Mayúsculas. Porque abrieron otra que no es. Socios Afectados a Acremex con Mayúscula. También por ahí nos pueden contactar. El hecho de que el movimiento empiece a mostrar algunas divisiones, algunas fracturas, ¿les puede perjudicar? Realmente no. Realmente no. Bueno, Margarita Marmolejo, que estuvo con nosotros, ella decidió retirarse por así convenir a sus intereses y nosotros lo respetamos. Pero creo que prosigue por su lado, ¿no? Al parecer sí, pero bueno. Enrique Alba sigue con ustedes. Sí, 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 Enrique Alba es nuestro asesor jurídico, es nuestro asesor, entonces seguimos en el mismo. ¿Él es socio también? Él es, que creo que nada más tiene las partes sociales. Creo que nada más tiene las partes sociales. Y es representante legal de varios socios. Inclusive hay quienes le hicieron el poder para que fuera él en representación a las asambleas. ¿Sería importante que el gobierno del estado les diera comunicación directa, que los tomara como parte interesada en el conflicto? ¿Lo plantearían ustedes? ¿Alguna vez se le plantaron al gobernador, me acuerdo, y no lo piensan volver a hacer? Sería fabuloso que nos saliera el gobierno, nos hiciéramos sinergia, porque la verdad, nosotros... Que lo viera como un problema social. Que lo es, ¿no? O sea, el problema aquí es que desde el principio quisimos sumar esfuerzos con el Consejo de Administración, con el gobierno, para evitar un problema social. Simplemente no ha habido ese contacto, ni con el secretario de gobierno, ni con el gobernador. Simplemente han puesto una barrera y no ha habido suma de esfuerzos. Les prometieron que los iban a recibir, pero no pasó. Mira, hace año y medio, cuando todo esto empezó, yo recuerdo que yo llegué a sacar dinero, y pues ya me encontré con que no estaban entregando, iba saliendo Guadalupe Ruiz Esparza, González Ruiz Esparza, y le dijo, oye, ¿tú eres parte del Consejo? ¿Por qué? Porque te estoy preguntando. Sí, ¿qué puesto tienes? Soy la presidenta de vigilancia. Ok, saqué mi tarjeta, le dije, yo soy Verónica Saucedo, soy contadora pública, estuve trabajando en la dirección, en una SOFOL. Si en algo te puedo apoyar, desinteresadamente, no busco que me pagues, no busco absolutamente nada. Si no hacen algo ahorita, esto se va a volver un caos. ¿Y no te hicieron? Jamás. Después en las preasambleas, yo se lo reclamé, se lo reclamé de mucha gente. Yo te dije que yo te podía ayudar todavía en aquel entonces. Ahorita, ¿cómo dices que no hay nada? ¿Sí? No, no, no hay nada. Ok, más adelante y hasta la fecha, seguimos pidiendo apoyo, seguimos pidiendo ayuda. Nuestro objetivo siempre ha sido trabajar en común. Fuimos con Rosalinda, yo hablé con ella, yo la esperé, iba con su guardaespaldas. Yo le dije, déjame, o sea, te pido que me pongas atención. Soy tu jefa, ¿sí? Merezco respeto, soy un ser humano. Si tú quieres que yo te respete, respétame. Vengo a ponerme a tus servicios. Queremos que nos sentemos en una mesa a dialogar y ver qué es lo que podemos hacer para sacar esto a flote. Porque hay muchísima gente, ¿sí? De verdad, lo que yo sé, los pocos conocimientos que yo tengo en esto los pongo a tu servicio. No quiero que me pagues. Pero tampoco. Pero tampoco. Fuimos, se lo pedimos al gobernador también. Pedimos una mesa de trabajo entre autoridad, Acremex y nosotros. Y tampoco. Hemos pedido que nos mantengan informados y tampoco. Entonces, la verdad es que ya es tiempo de que nos digan qué es lo que está pasando. ¿Sí? La gente ya está, ahorita está más desesperada porque está pensando que el 6 de mayo ellos van a recibir su dinero. Que van a recibir el 100% de su dinero. Esto se ha venido diciendo y creo que puede ser que no ocurra. Pues yo creo, perdón, que esto es un negocio y nosotros, como siempre, los más afectados, como el Santos en medio. Acremex quiere que el negocio, el mexicano quiere que el negocio le salga lo más jugoso. Rosalinda y todo el consejo quieren salir lo mejor librados posibles, si no es que hasta contagados. Nadie está pensando en nosotros. Nadie, nadie. Y hemos trabajado tanto, pero sí ya no estamos así como la primera asamblea del 19 de diciembre del 2014. Entonces, ahorita, pues ya es muy difícil que nos ignoren, aunque lo han hecho, pero sí no es muy sencillo. Hay cosas en las que yo quisiera puntualizar. El 19 de diciembre nos mintieron. Sí, nos dijeron que nos fuéramos por la vía ordenada, la salida ordenada. Y realmente en esa ocasión había posibilidades todavía de que Acremex se salvara. Sí, entonces muchísima gente... ¿Todavía no se presentaban demandas? No. Había mucha gente que desconocía realmente lo que estaba pasando y votó sin saber, por confiar en la persona que nos había defraudado, ¿no? Y bueno, no queremos que esto ocurra. Realmente una decisión de miles de millones de pesos no se puede tomar en menos de media hora en lo que vaya a durar una asamblea. Sí, la persona que vaya a adquirir Acremex, pues mira, se lleva 750 millones, que es lo que debe Gerardo, que finalmente nosotros esperamos que los pague. Que los tenga. Que los tenga todavía. Digo, duró 24 años trabajando ahí, ¿no? Estos 750 son de 5 años para acá. Son 260 millones que va a poner FIPAGO. Son 200 millones de pesos. ¿210 millones de litigio de Acremex contra Acremex? Contra Acremex, una caja de Oaxaca. Entonces, realmente con esas pequeñas. Más la lista de acreedores. Más la lista de acreedores, más las propiedades. Realmente es un negocio. Recuerdo que nos decían que los ahorros de todos los hoy son cerca de 600 millones de pesos. Sí, entonces, ¿por qué nosotros vamos a perder y todo el mundo va a ganar? Más aparte de saber cuánta gente más ya salió ganando, ¿no? Inclusive grandes empresarios. Si Gerardo no lo tiene, por lo menos los empresarios a los que les prestó, sí lo tiene. Y súmale los activos de la compañía Moimba. Moimba fue una compañía creada por Gerardo Muñoz para evadir impuestos de todos los terrenos que iba adquiriendo Acremex. Entonces, Moimba tiene un capital inmobiliario. Muy fuerte. ¿Qué es el capital inmobiliario que tiene Acremex? Pero está registrado en los libros de Acremex. O sea, Acremex es el accionista de Moimba. O sea, ese capital inmobiliario de Acremex debería haber habido pasar al fondo de contingencia de Acremex. El acta constitutivo de Moimba, el socio mayoritario de Acremex, el representante legal, es Gerardo Muñoz. Es Gerardo Muñoz. O sea, que pues ahí pueden ir las autoridades. No, por ahí salieron muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué pasa si paga los 750 millones de fianza? Dice que no son 750 millones, digo, la fianza vale menos que eso. Y sale libre. Nosotros, los socios, lo único que pedimos, de verdad, es que nos regrese nuestro dinero. Vuelvo a decirlo. Nuestro interés no es que el señor esté en la cárcel. Sí, que estando él, digo, yo sé que en las declaraciones y en el que yo hice, que tú hiciste, que tú me autorizaste, van a salir muchísimas cosas, ¿no? Ahí va a salir todo lo que la señora Rosalinda autorizó o dejó de autorizar. La señora Guadalupe Ruiz Esparza también. Y vete a saber cuántas personas más. Realmente nuestro interés no es que ninguno esté en la cárcel, sino que nos regrese en lo que es nuestro, como debe de ser. Muy bien. Estamos, seguimos pendientes. Claro que sí. El 5 o 6 de mayo tendrá que saberse si ocurren las preasambleas, las asambleas, y a ver cómo le va a la gente con esta expectativa de tener luz al final del túnel, ¿no? Así es. Bueno, gracias. No, señor, gracias a ti. Muchísimas gracias. Mientras el tema prosigue y no se solucione, estaremos eventualmente invitando a los socios defraudados afectados de Acremex a que nos traigan la información de última mano. De primera mano, de última hora. Yo regreso en un momento.